Bueno, vamos a Chiapas porque cayó una avioneta y hay pues la muerte de varias personas en este siniestro. Jonathan González, te escuchamos. Adelante con tu información. Héctor, Ceci, muy buenas tardes. Efectivamente, pues se dio a conocer que el diputado con licencia y también coordinador político del candidato a la gubernatura, Eduardo Ramírez Aguilar, pues falleció, perdió la vida en un accidente de avioneta cuando esta aeronave chocó contra una montaña en el municipio de Salto de Agua. En este sentido, pues los primeros reportes indican que el accidente ocurrió alrededor de las 15 horas. En esta avioneta viajaba el diputado con licencia Juan Pablo Montes de Oca, así como su familia, esposa e hijos. También se habla que ahí viajaba su hermana. Sin embargo, pues no, este último dato no lo han confirmado. Sin embargo, pues el candidato a la gubernatura del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, a través de sus redes sociales, pues lamentó este hecho debido a que pues era uno de sus colaboradores cercano en esta campaña que implementará a partir del 31 de marzo. Y bueno, pues este accidente fue reportado por algunos pobladores de la comunidad Lote 8, donde ocurrió este accidente luego de que se escuchara un ruido muy fuerte y salieran humos en una parte de la montaña. Héctor, Ceci, esto es lo que ha ocurrido aquí en el estado de Chiapas. Hijo, terrible, terrible la noticia, sobre todo si, este, como dices, son, pues la muerte de la familia, probablemente. Gracias, gracias, Jonathan. En los siguientes espacios ampliaremos la información. Te agradecemos por ahora la alerta. Claro que sí, seguiremos atentos. Buenas tardes. ¡Gracias!